Hola, soy Juan Porcar y llevo toda mi vida utilizando la moto para desplazarme, para participar en competiciones y para disfrutarla. Hace muchos años fui probador de Solomoto y hace muchos años que lo dejé de ser, pero no he dejado de ir en el motor. Los últimos 10 años los he dedicado a funcionar en mi vida cotidiana con Maxi Scooter. Tengo que decir que para un motorista puro y duro, pasarte a la versión de Maxi Scooter nunca es fácil, porque uno cree que va a dar un paso atrás y no sabéis lo equivocados que estáis y que estaba yo. Me costó, pero cuando probé la primera Maxi Scooter, la verdad es que me di cuenta lo práctico que era, para el tipo de uso que le iba a dar. Hoy en día todavía me hago unos 1500 kilómetros de media cada mes con una Maxi Scooter y pues bueno, como hago tantos kilómetros, me sigue gustando mucho. El director y el editor de Solomoto, Jordi Mondelo y Antonio Regidor me llamaron y me dijeron, Juan, ¿por qué no nos das tu opinión sobre la nueva onda Forza 750? Y bueno, pues bien, aquí estoy, encantado de hacerlo además. Mi visión no será una visión técnica en lo más profundo, porque eso ya lo han hecho muy bien los probadores de Solomoto y están todos los reportajes allí. Lo que sí, lo que sí creo que puedo aportar es el uso cotidiano. Tenemos un uso precisamente para un multiuso de los Maxi Scooter, que puede ser una moto de carretera, puede ser una moto para viajar a cortos recorridos o a muy largos recorridos. Entonces, yo hoy, por ejemplo, quiero deciros que a pesar de que he leído y he visto algunas cosas, opiniones sobre esta moto, sobre la Honda Forza 750, sobre el hecho de que, por ejemplo, la cúpula no era suficiente. A ver, mi opinión es que en la posición que está ahí, con los ángulos que tiene, es absolutamente suficiente y protege muy bien. Luego, tiene por la parte delantera, tiene unos deflectores que los podéis ver aquí muy bien, que son salidas, hay el radiador y salidas de aires por aquí, que en realidad te ayuda muchísimo a proteger y vas muy bien, muy bien incorporado dentro de la moto. Es una de las ventas que tiene este tipo de motos, sobre todo cuando viajas en invierno, que te gusta ir protegido aquí, recogido, bien recogido. Yo tenía dudas sobre el tema de las piernas, pero no, no, las protege, las protege muy bien. He hecho en falta que la parte de aquí abajo, un espacio mayor, algo más atrás, para poder poner el pie, los pies un poco más hacia atrás de vez en cuando. Porque los que venimos de la moto, pura y dura, echamos en falta un poco el poderte apoyar bien sobre los estribos, cosa que en las Maxi Scooters es lo único que he hecho en falta. Cuando cambias de moto, tienes que adaptarte, es como cuando cambias de pareja, tienes que adaptarte a sus gustos y a sus actitudes. En el caso de la moto, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que si la moto es una buena moto, te adaptas con facilidad. En este caso, es una buena moto. Es la moto que no ha defraudado de Honda. Era la gran asignatura que tenía pendiente Honda, un Maxi Scooter capaz de competir con los T-Max, con los BMW, CS150, incluso con las Kinko y algunas otras versiones de Maxi Scooter, de marcas que han sido capaces de ponerse a ruptura de las circunstancias. Honda había intentado en varias ocasiones, pero no lo había logrado, en lo que entendemos como Maxi Scooter. Y como decía, lo que hay que hacer es que cada vehículo, cada moto te obliga a una nueva adaptación. Y esta, pues bueno, aunque es fácil adaptarse, sí que es verdad que tiene tantas opciones, tantísimas, que en todo lo que son los bloques de mandos, del manillar, es necesario tenerlos muy presentes porque son muy útiles, muy eficaces, pero tienes que tenerlos bien grabados en tu mente para no tener que ir mirándolos cada 30 segundos, ¿no? Ahora os voy a explicar cómo son y cómo funcionan. Hay una parte que son todo el tema de los mandos, que en algunos casos hay algunas personas que dicen que no son fáciles de manipular, pero la verdad es que en todo el uso que le he dado, es de un uso bastante de carretera, autopista y ciudad, y una vez te adaptas, porque la verdad es que al principio falta simplemente tener la confianza de que sin mirar sepas donde tienes cada uno de los botones que tienes que accionar. La verdad es que es muy práctico y está muy bien pensado. Tal vez, para una mano mediana como la mía, quizás están muy alejados el mando de la de subir y bajar marchas, que como podéis ver, está aquí bajo y aquí arriba detrás de todo, pero en cualquier caso es cuestión de habituarse. Quizás la única diferencia y que podría quizás también hacer algo incómodo el uso sería cuando utilizas guantes de invierno muy gruesos, ¿no? Porque sí que es verdad que están muy apiñados y con un guante normal o con un guante de invierno normal también se puede ir perfectamente. Pero si usas unos muy gruesos, quizás aquí tienes alguna dificultad en la manipulación de estos mandos. La Forza 750 es una de las motos con más opciones de uso, sobre todo de la parte motor, ¿no? Con el mapeo en cuatro versiones, que es la versión estándar, la versión lluvia, muy útil, la versión user, que es la que te puedes configurar según tu gusto de conducción y también la versión deportiva, sport. En cada una de ellas puedes regular la aceleración, el par motor, el control de la tracción, así el control de ABS. Son realmente muy útiles cada una de ellas porque en un momento determinado puedes cambiar la utilización de la entrega de las prestaciones del motor y no necesitas tenerte que preocupar demasiado por ver si un día has cogido lluvia y tienes que ir con más cuidado, ¿no? En el uso que yo he hecho casi siempre he ido en la versión sport y la versión estándar. Es verdad que la versión estándar, cuando pones la opción de poder manual, que puedes cambiar de marcha, se convierte casi en una versión sport, que depende del uso que le des. Pero como las prestaciones son buenas, en cualquier caso, pues casi la versión estándar es muy fácil convertirla en una versión sport. No he tenido la oportunidad de ir en lluvia, con la cual no he podido probar la lluvia y en el caso, por ejemplo, de su hermana, la Honda, la XADV, tiene una quinta opción, que la quinta opción es el gravel, la tierra, que en este caso no se justifica, evidentemente. Gracias. Gracias.